El Círculo Municipal también va a hacer visible su calendario de actividades y talleres que va a hacer durante todo el año. Hay actividades, talleres básicos como Organización Interna de Podemos y Sistema Asambleario. También hay una charla sobre la ley LGTBI aprobada recientemente en Andalucía para información a las familias y a los colectivos afectados y en general a la ciudadanía. También vamos a hacer un taller sobre gestión de información y comunicación del círculo en prensa. Y después se van a organizar diferentes charlas a lo largo de estos tres meses. La próxima va a ser el día 23 de febrero, viernes, en relación a los 40 años del 4 de diciembre y hacia dónde va actualmente la soberanía de Andalucía. Para ello vamos a contar con nuestra parlamentaria andaluza Mercedes Barranco. También hemos contado con el compañero Juan Manuel Sonche Guardillo y queda por confirmar también Sergio Pascual que venga a la charla. Luego, posteriormente se seguirán haciendo mesas redondas y coloquios y quedaría una charla para el 13 de abril, que ya sería víspera del Día de la República y relación con memoria histórica. Sería una charla de la ideología de la izquierda en el siglo XXI. Estos talleres también incluyen talleres de municipalismo y uno muy importante que será sobre el 9 de junio, sobre los talleres entre ecología, sostenibilidad y caza. Actualmente se ha presentado también una propuesta para regular la caza en España, que la ha presentado Unidos Podemos. Esas son ahora mismo todas las actividades que tenemos programadas. Las más próximas, pues talleres de organización interna de Podemos y sistema asambleario y es de la gestión de información de los medios de comunicación, que eso está en programas para el mes de febrero.